Regresamos a las carreteras argentinas, hoy tenemos este Volvo FH16 con la configuración más típica de Argentina Tenemos una especie de V-Trend, Tandem, bueno no es un V-Trend porque tenemos una sola articulación Es una configuración Tandem porque tenemos el primer cargamento sobre el chasis y después un articulado un poquito más grande Según tengo entendido esta es una configuración bastante común de encontrar en este país así mismo como también en Brasil y en Chile Y en algunos otros países sudamericanos pues me alegra que hoy tengamos un combo bastante fácil de encontrar por acá Y que mejor que con un Volvo, los Volvo también son muy comunes de encontrar por acá, no creo que el 750 verdad, este si lo es Pero pues en algunas otras configuraciones de un poquito pues menor caballaje por así decirlo Estamos aquí en Carlos Paz, nos vamos hasta La Rioja, aquí en la parte norte del mapa de Argentina Vamos a agarrar el cargamento y ver que tal se comporta este vehículo amigos con una sola articulación Vean, es prácticamente como si fuera un camión normal con un remolque pequeño, no es como si traíamos dos cargamentos O sea, solamente traemos un cargamento prácticamente, una articulación, vaya, si se trata del comportamiento y de las físicas Pues yo lo contaría como que esto solamente es el camión y ya, y esto es el remolque, ¿no? Entonces no tiene por qué haber problema, es un camión normal con un remolque normal Vamos por la carga Es automático por cierto amigos, estos camiones lamentablemente son automáticos Salimos Tiene mucha potencia, muchísima Y me parece que es por aquí, ¿verdad? Si, no vaya a ser que haya otra empresa delante y nos pasemos No, miren, si es aquí, y que curioso, ¿eh? El video del Ford Cargo, lo empezamos aquí también El mapa es muy grande y lo empezamos aquí también Conductores de gran longitud, 34 toneladas A ver si le acaben al remolque Espero que no se buggee o algo por el estilo, ¿no? Y tenemos que aparcarlo No se va a poder, ¿por qué? Porque si son dos articulaciones, ¿eh? Entonces no lo voy a poder aparcar Creo que no, ¿eh? Muy seguramente no No, y miren, aparte Vean, ¿ven? ¿Ven cómo se mueve? Es doble articulación amigos La unión más el doli, vean No se puede, ¿ven cómo se tuerce? Vamos a cargarlo Y espero que no se vaya a buggear y vaya a salir volando No, perfecto, perfecto Ya tenemos el cargamento Bien Perfecto, voy a ver Uy, ¿cómo salimos de aquí? No lo puedo torcer mucho porque Bueno, lo puedo reversear mucho porque se tuerce Ya lo vimos aquí en la parte de atrás Mejor lo vamos a reversear Uy, la frenada no me reaccionó, ¿eh? No me reaccionaron los frenos a tiempo Y aquí se está moviendo solo derecho Aunque le de vuelta no gira porque Porque no están teniendo contacto las ruedas Vean Wow Y perfecto, ahí vamos, ahí vamos Ahí está, ahí está Salimos del pasto Tomó contacto el eje delantero Y ya podemos empezar nuestro camino hacia Carlos Paz Perdón, perdón, perdón Hacia La Rioja, ¿no? Estamos ya en Carlos Paz ¿Por qué no frena también? A lo mejor por... Porque así nos hace que se comporte el remolquito Yo creo, ¿eh? No importa Igual y si frena solamente con un poquito más de distancia Ah, miren, es por acá, por la izquierda No se crean, era por la derecha también ¿Y si yo quiero por la derecha? Sí, no Yo quiero por la derecha De hecho me mandaba por acá Vean Les voy a poner la cámara Phantom What? 222 kilómetros 227 kilómetros contra 275 ¿Ya vieron? Vean Qué raro si se supone que es la misma ruta Pero bueno Vámonos por acá, pues Para satisfacer al GPS Que me quiere mandar por acá Me está seduciendo con la idea De que por acá la ruta es menor Pero lógicamente no Porque... Ya, ahorita la van a ver por qué Yo creo que ya lo entendieron, ¿no? Si vieron el GPS ya entendieron por qué Bien Wow Unos fotógrafos por aquí ¡Ey! Adiós amigos Perfecto Empezamos Y a ver qué tal se comporta Yo creo que normal, ¿eh? Yo creo que se va a comportar normal Tiene que portarse normalito Digo, porque... Sí, hagan de cuenta Es como si fuera un Kenworth, ¿no? Con un remolque normal Una caja seca Es lo mismo Es... Bueno, solamente que este tiene doble articulación, ¿verdad? Porque también gira La articulación gira sobre... Gira debajo del remolque, miren Vean ¿Y saben por qué es eso? Porque no tenemos quinta rueda Y entonces el remolque se tiene que agarrar de un ganchito Que tiene ahí abajo Uy, ya nos tocó el rojo Bueno Uy, párate, 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 párate ¿Ya me multaron? No, no me multaron Me voy a hacer para atrás Wow Me salvé de la multa, ¿eh? Porque aquí las multas Sí están cariñosas Vean Vamos a ver esto mientras Aquí tenemos una articulación Y acá otra Así es Está un poquito raro de comprender, ¿no? Bien Tenía un mod de texturas Pero se lo saqué Porque me daba mucho problema Al entrar al juego Se veía la pantalla Toda negra Y se lo tuve que quitar Y aún así ya tenía ganas de quitárselo Desde hace tiempo Por lo que Ya se lo quitamos Y ya no tenemos ese problema Puede que cambien un poquito Las texturas Se ven un poquito Bueno, son las por defecto Son las stock del juego Pero pues se ve bien, ¿no? Yo creo que sí se ve un poquito Opacado No sé Más bien se ve normal, ¿no? Y los mods de texturas Se encargan de Saturarlo Ponerle más contraste Iluminación Brillo Etcétera Son las que se ve un poquito De ser Son las que es Número 2 Perfecto, ahí vamos, ahí vamos Se me desactivó el micrófono amigos Pero ahí vamos Estuvieron muy padres las curvas Casi me volteaba Casi nos volteamos Y después de este coche, vámonos, vámonos Métele, 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 bien Wow, si ese coche Hubiera venido Unos cuantos metros más atrás Yo hubiera tenido que frenar Hubiera perdido la oportunidad de rebasar Pero miren, no tuvo mucho sentido Porque aquí está ya el semáforo en rojo Y espero que cambie No, no va a cambiar Mejor nos paramos, bien Por lo menos ya encabezo la La línea, ¿no? El convoy Vean esta gasolinera, vámonos Perfecto 243 kilómetros amigos Faltantes Conductos de gran longitud 34 toneladas, eh Wow, no me quiero imaginar Cómo metieron todo aquí Porque 34 toneladas en este camioncito Pues yo digo que Que no le caben, ¿no? No sé, a lo mejor Bueno, hay que ver la densidad Del material, ¿no? ¿Qué tanto peso por Por centímetro cúbico Tenemos, ¿no? Ay, si yo ya me puse bien científico No, pero sí Así es amigos No es No es lo mismo un centímetro cúbico De algodón Que un centímetro cúbico de Pues de acero, ¿verdad? Entonces Pues ahí se cambia la cosa ¿Qué decía? Cruz del eje Campo del norte No lo entendí Capilla Estamos llegando a Capilla Cambia un poquito la vegetación Cambia la textura de la carretera Vienen carros de frente Con cuidado Uy, 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 uy Épale No, 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 no Wow, le aventamos el remolque ¿Vieron? Le aventamos el remolque No, 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 no Pobre camioncito Pobre autobús Le dimos con el remolque De verdad Voy a tener que volver a ver Esa parte del video Porque Lo aventamos con el remolque De hecho Wow Aquí vamos a pasar a repararlo Y el cargamento Sí se dañó, amigos 6% Se doblaron un poquito Las tuberías que traemos Los conductos Pero con unos martillazos Se enderezan Entonces no pasa nada Allá cuando lleguemos Les voy a decir Que me presten un martillo Para Rápido Arreglarlos y ya Wow Qué curva, eh Qué curva Y aquí ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a tener que usar La cámara cero Con la pena, eh Pero Miren el taller Qué bueno está Wow Villaguas, con el pasar No le vayas a pegar Porque entonces Sí Uy Vean cómo se dobló El doli ¿Entramos? Sí Sí, sí, sí Pues está A punto Completamente reparado Amigos Wow Chocaron ahí ¿Vieron? Ja, ja Qué golpe Qué golpe Se acaban de dar Y yo lo vi todo Uy No vamos a poder Salir de aquí Ah, ya sé Voy a meter todo el remolque Para darle la vuelta Por aquí adentro Yo creo no Sí, porque Está muy complicado Y no se va a poder No, hombre Les dije que iba a tener Que usar la cámara cero Sí Sí, sí Wow Vámonos Bien Sí, señor Capilla Me quería meter Wow Vean Son turbos Es verdad Estas cositas Te dan velocidad Miren Igual en el mapa del euro Ya lo comprobamos Son turbos En el mapa De México Del euro Son propulsores Amigos Te dan velocidad Extra ¿Verdad? Bien Tuvimos un pequeño Percance Un pequeño Contratiempo Mejor dicho Nos vimos obligados A detenernos En la ruta Por este pequeño Esta pequeña Volcadura Que tuvimos Pero ya vamos Retomados En el camino Y No veo Por qué parar De nuevo Amigos No me voy a parar De nuevo A no ser que se me apague El camión Por alguna falla Mecánica Imprevista ¿No? Porque suele pasar Los camiones Pues de tanto Manejarlos Pues tienden a presentar Fallos Sobrecalentamiento ¿Verdad? O así Entonces esperemos Que no nos pase Algo así Para no perder Más tiempo Y llegar rápido Miren Es pura línea Recta Casi 180 kilómetros Nada más Restantes Uy Una jaula Ganadera No me acordaba De esos remolques Hace mucho Que no los veía Este camión Se alcanza A mucha velocidad A pesar de que traiga 34 toneladas Alcanza velocidades Muy altas Y miren Yo creo que esta Es la parte En la que más velocidad En la que más Más distancia Estamos ganando En el menor tiempo Posible ¿Verdad? Vamos a pasar a este Sin algún Sin problema pues A este también Espero que no venga Nadie de frente Uy si viene Pero no importa Uy a esos a mí ¿Creen que alcance? Si si alcanzo Si alcanzo Wow Wow Estuvo un mortal Eso eh Estuvo un mordífero Wow Estuvo impresionante Amigos eh Aquí en el jueguito No se ve tan impresionante Pero En la vida real Imagínense Imagínense Y ninguno de los dos Se frenó eh Ya ven que suelen frenarse El que viene El que viene delante El que viene Enfrente de mí Sobre todo Es el que tiende A frenarse Pero no Aquí ninguno frenó Y Y me metí tan pegado De él Que el remolque Le pasó A 20 centímetros A 10 centímetros Del espejo eh De su espejo Wow No se ya 20 centímetros También de toda su cabina Es impresionante Imagínense Que hubiera tocado Mi remolque Con su cabina Hubiera sido Otra volcadura Igual a la de hace rato Así fue la de hace rato ¿Por qué? Porque hace rato Fue en una curva Y pues El remolque Le dio un Le dio un colazo Y por eso Salió volando ¿Verdad? Miren Pura pura línea recta Ahorita va a venir Una curva de De 85 grados Nada más Si no O de 90 grados O de 45 grados De 45 grados De 40 grados Ponle Bien Wow Otra zona de descanso Muy grumosa Y muy Muy mal El terreno ahí Parece Parecía montaña Uy Me encantaría Que aquí hubiera Reductores de velocidad Porque ya ven Que son turbos Te dan velocidad Imaginen que toda Esta línea recta Estuviera llena De 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 esos Iríamos ya A 200 kilómetros Por hora De hecho Iríamos Rapidísimo Aquí vienen Más Más tráficos Voy a rebasar A este Uy Ahí viene Un carro Ahí viene Un carro Ahí te voy Amigo Ahí te voy Wow Otra vez Papá Así se hace Soy conductor Profesional Bien Y ya Esta es la curva Que les decía Voy a abrirme Para tratar de No perder Tanta velocidad Épale Épale Bájale 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 Wow Vete derecho Mejor Uy Pared invisible Nos regresó Wow Una pared invisible Nos rebotó Estaría padre Que se nos hubieran Dejado ir derecho Yo creo Pero bueno Había pared invisible Y le quita Realismo Eso Pero Imagínense Que quedamos Allá entre los arbustos Fuera de la carretera Wow Eso si me hubiera gustado Mucho Pero pues Lamentablemente Tenemos Estas paredes invisibles Vean Son las 3.36 De la tarde Y ya siento Que tengo que prender Las luces ¿Por qué? Por la Porque no está tan brilloso Los gráficos ¿No? Como que Vengo acostumbrado De los otros que tenía Y ahorita que se los quité Pues ya siento Que tengo que ponerle En los otros Pero bueno Así lo dejamos Ahí vamos Bien La Rioja Ya llegamos Amigos Alguien es de La Rioja Saludos para ustedes Los que sean De aquí De La Rioja Bien Uy Frenale 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 Uy Le tocaba al carro Porque ya estaba En la rotonda Pero Yo no alcancé a frenar ¿Viene el remolque? Vieron como se estaba Por voltear Wow Ciudad de La Rioja Descubierta Bien Es que No es que no haya querido Frenar yo Es que No No podía Bien Y aquí Lo voy a tener Que rebasar Para meterme En su carril Porque vamos Para la izquierda ¿Es una rotonda? No No, no, no es Sí, sí lo es Ah, bueno Miren De todas formas Ya tenemos aquí Este carril Ah, que por cierto Se hace solamente uno Entonces estuvo bien ¿Verdad? Miren El remolque Qué bien que entra por Por el carril Y todo Bien Llegamos ya Bien Y nos van a pedir Acomodarlo de reversa Pero No se va a poder Ah, yo me pasé Miren Perfecto Aquí es donde Te lo dejo Ah, miren Creo que sí Sí, sí se va a poder Porque es derecho Sí Uy Me abrí de más ¿Eh? Me abrí de más ¿Qué? Ni porque me lo ponen Derecho ¿Puedo? No me abrí de más Amigos Disculpen Vamos a acomodarlo De nuevo Así Sí, ¿verdad? Eso es Mira qué diferencia Uy Ay Perfecto Entramos Y Excelente No se crean Razonable Sí 7.1% Amigos 7.1% Tuvimos accidentes La volcadura Y Esa salida De carretera Que nos dimos Y Pero bueno De ahí en fuera Todo salió bien Y Llegamos Lo dejamos Por aquí Amigos Voy a estar Haciendo más videos En este mapa Y posiblemente Directos Pronto Happy Choking Choking